Samuel 15, 22, dice en la palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Samuel 15, 22, dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, te pido Jehová que no me quites, sino que me uses como canal de bendición para este pueblo. Y ven, aleluya, glorifica el Espíritu Santo por las redes sociales, Padre, Dios mío, Señor, vas a calcón encendido. Dios mío, tus palabras se crucerán a la vez de mi boca, Jehová. ¡Eh! ¡Qué lindo, jovenos, jovenos! Sí, Señor, glorifica el Padre, de manera especial, Espíritu Santo de Dios, aleluya, haz como tú quieras, Dios. Amén y amén, gloria a Dios, gracias, Espíritu Santo. Vamos a estar predicando bajo el tema, obediencia, quiero. Y no sacrificio. Obediencia, quiero. Gloria a Dios. Y obedecer, lo contrario sería, desobedecer. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vemos en esta historia, voy a predicar pausado para que Samartha le pueda traducir a Robert. Santo Dios. Eh, vemos en esta historia, no sé si ustedes saben un poquito acerca de quién era Amalek. Amalek, gloria al Señor, era hijo de Ifaz, nieto de Esaú. Amén, por ende, su nombre se le utilizó para darle el nombre a esta nación de Amalek, como los Amalekitas. Pero, ¿qué pasa con Amalek, o sea, con esta región? Los Amalekitas se encargaban de poner obstáculos a las personas que pasaban por esa región, donde le quitaban las pertenencias y le hurtaban, en otras palabras, gloria al Señor, gloria al Señor, y principalmente atacaban a aquellos que eran débiles. Pero vemos empezando en este capítulo 15, amén, que Dios levanta a Samuel y le dice, ve y unge a Saúl como rey. gloria al Señor, gloria al Señor, para que entonces Él lidere sobre mi pueblo. Pero le dio unas directrices. Quiero que destruyas a los Amalekitas. Quiero que no tengas piedad de ninguno. Que mates todo, desde el más grande hasta el más chico. Aún aquellos babies que están de pecho. Que mates todos los animales. Amén. Se supone que Saúl respetara lo que Dios le mandó a hacer. Amén. Más sin embargo, Él hizo parte. Pero entonces dijo, espérate, que estos ganados, estas vacas y estos cabros están bien gordos, esto no se puede matar. Esto no se puede matar, esto yo me voy a quedar con ellos. Gloria al Señor. Y dice la Biblia, gloria a Cristo, que llegó el momento, bueno, pues sí, yo voy a ser como Jehová me mandó, voy a matar a los Amalekitas, voy a destruir todo. Pero más sin embargo, dice que lo mejor de las ovejas y lo mejor de los animales engordados, Él se quedó con ellos. En otras palabras, voy a hacer una pausa ahí. Si Dios te dice, despréndete de esto, tienes que desprenderte. No hay hueito, como uno dice. Si Dios te dice, no vayas allá, no vayas allá. Si Dios te dice, bota esto o aquello, o no te pase con fulano, o no te pase con fulana. Amén. Tenemos que obedecer a Dios, ¿por qué? Porque Él sabe por qué lo hace. Porque es para provecho nuestro y para crecimiento también espiritual. Hay muchos que tal vez piensen y digan, wow, pero es que Dios es masoquista, o Dios no tiene corazón, o Dios no es misericordioso. No. Siempre Dios trató con su pueblo Israel, y lo va a seguir protegiendo como la niña de sus ojos. Pero Dios se dio de cuenta de la injusticia de esta nación amalecita, que se aprovechaba de aquellos que eran débiles, y hurtaban aún sus propiedades, sus pertenencias, y no tenían piedad. O sea, que en otras palabras, Dios, en otras palabras, pues yo me imagino, parafraseando. Entonces, yo voy a tener piedad con aquellos que le hacen la vida imposible a mi pueblo. Y Dios le pasó factura a este pueblo. Pero aquí el pecado, gloria al Señor de Saúl, no fue solamente gloria a Cristo, que ustedes conocen ese capítulo, que desobedeció, sino que más adelante, él consulta a una pitoniza. Gloria al Señor. Amén. Pero no voy a entrar ahí, porque ese ya es otro tema. Amén. Gloria a Cristo. Lo que yo quiero llevarle, amén, que ahí el profeta, Dios lo envía nuevamente a donde Saúl, y le dice, ¿por qué no ejecutaste las palabras que Jehová te mandó a hacer? Mas sin embargo, Saúl le dice, no, yo lo hice. Y él le dice, pero ¿qué es aquello que yo estoy escuchando? Porque él escondió, él escondió la vaca, él escondió los cabritos. Pero a Dios no hay nadie que lo engañe. Por más que tú escondas el pecado debajo del tapete, debajo de la cama, en el coce, Dios sabe que tú tienes el pecado escondido ahí. Y ante la presencia de Dios, nada se esconde. Y qué bueno que el profeta, amén, tenía los oídos bien afinados, que se dio de cuenta, pero ¿qué es aquel bramido que yo estoy escuchando? Y aquellas vacas, y aquellos animales. ¿No te mandó un diobá que te deshicieras de todo? A su nombre sea la gloria. Dice la Biblia, gloria del Señor, en el versículo 17, 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. O sea que ya vino un veredicto de parte de Jehová. No te creas que Dios te va a pasar la mano tibia. No creas que Dios me va a pasar a mí la mano suavecita, no porque es la nena, no. Dice la Biblia que aquel que pecare se morirá. El que comete el error, gloria del Señor, por desobedecer a la palabra, tendremos consecuencias. Y el profeta Dios le habla en la noche y le dice, le vas a decir estas palabras a Saúl. Gloria al Señor. Y le dice, aunque eras pequeño en tus ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Y Jehová te ha ungido por fe y sobre Israel. Jehová te envió a que destruyeras, que destruyeran los pecadores de Amalek. Y que le hicieran la guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Así hay mucho. Gloria al Señor, que Dios nos dice, a mí, gracias al Señor que usted puede ir a mi casa y yo le puedo dar la cabeza a mí, tranquila. Yo no tengo nada que esconder. Pero hay quienes vienen a Cristo, pero cada vez vienen escondidos en la cabeza, pero estas son las cadenitas que yo tengo, por si acaso me apalto. Estos son los chores que yo me ponía, por si acaso me debilito y me vuelvo y me voy allá, para el monte, allá a brincar y a saltar. Yo creo que la Biblia me dice, a mí, que el que esté en Cristo, nueva criatura, es la cosa vieja pasada. Y si Dios te dice que te despoje, que te quite, que saque lo que Dios quiere sacar de ti, que lo hagas, obedece a Dios. ¡Gracias a Jesús! ¡Obedece a Cristo! Pero entonces, Saúl quiso tener más misericordia que Dios. Bendito, pero es que Dios dijo que matara a toda esta gente. Bendito, no, pero los babies también, y también todos estos animales, se llenó los ojos, ¡guau, muchachos! ¡Sas van a estar cordones! ¡Sas van a las como yo! ¡Qué doy! Yo hoy le digo que si las maté, gloria al Señor, pero sin embargo, Él las escondió. Y mira lo que nos dice la Biblia. ¿Por qué has escondido el botín? Y Saúl le responde, antes bien he obedecido, la voz de Jehová limpió. No obedeció a nadie, Él obedeció a medias, a mitad. Cuando venimos a Dios, Dios quiere que obedezcamos completo. Que seamos fieles a Él completo. Que nos entreguemos de corazón a Él completo. No digamos, Señor, yo me entrego esta muerte, pero esta muerte no me la toque, por esta me gusta. No me toques aquí, porque a mí me gusta, yo todavía tengo aquí en el corazón unas raíces de amalguna, que cuando yo vea fulano perecejo, yo le voy a meter las manos. No, 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 tenemos que despojarnos de todas aquellas cosas que nos asedian. ¡Oh, Dios! ¡Aleluya! ¡Qué lindo es el Señor! Y Él sigue diciéndole, pero es que yo he obedecido la voz de Jehová. Y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agar, Rey Yamalé, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas, vacas, primicias de la nacema, para ofrecer sacrificios a Jehová y Jirgal. Mas ahí viene la palabra del profeta que le dice, ¿Se complace Jehová de los holocaustos? ¿Se complace Jehová de las víctimas? ¿Como el que se obedezca a las palabras de Jehová? Mira, hermano, usted, amén, gloria al Señor. Hay muchas personas que yo lo he oído, amén, a lo largo, ¿verdad?, de mi caminar. Y sé que también usted lo ha escuchado. Personas que quieren chantajear a Dios. Nosotros no chantajeamos a Dios. Como si Dios te estuviera rogando que tú le sirvas. Para siempre Dios no va a contender con el hombre. Si tú no le quieres servir, Dios va a levantar a alguien que verdaderamente quiera servirle. Dios no se va a derretir porque te va a estar rogando siempre. Gloria al Señor. Claro que Dios quiere que tú le sirves y te levantes y eches para adelante, porque Él quiere que te salves. Gloria al Señor. Pero dice la Biblia que a Dios le pesó en el corazón haber creado al hombre. Porque si arrepintió, Dios también se arrepiente. A Dios le dolió en el corazón haber llamado a Saúl. Amén. Y por su desobediencia vino un espíritu humano de parte de Jehová. Gloria a Cristo. Es mejor venir por la buena y no esperen que la mano de Dios te caiga arriba. Es mejor venir a Dios por la buena que cuando Dios pase factura y te diga que estoy tratando contigo más tiempo. O que tú quieres mundo, te voy a soltar totalmente en el mundo sin cobertura. Ya mi presencia no va a tratar contigo porque lo que tú quieres es servir a Satanás. Entonces Saúl se creyó gloria al Señor que tenía más misericordia del Señor. Y el profeta tuvo que hablarle, oye, la holocausto, la víctima, Dios no se complace por eso. Yo lo que quiero es que tú obedezcas. Yo lo que quiero es que tú obedezcas a Dios. Si el Señor te está llamando, no hagas caso omiso, no le des pichón. No te hagas el loco, la loca, como que eres contigo. Dios quiere rescatarte. Dios te está llamando. Dios quiere que tú obedezcas a su llamado. ¡Oberoso! ¡O qué lindo es ser, Señor! Ciertamente, obedecer es mejor que los sacrificios. Hay personas como los profetas, amén de Baales, mientras Elías estaba en el monte Carmelo. Ellos creían que sacándose el cuerpo, cortándose las venas, haciendo correr la sangre, eso iba a mover a Dios. ¡Aleluya! Pero sin embargo, una oración sencilla hizo mover el trono de Dios. ¡Aleluya! ¡Y desde el Dios fuego del cielo! ¡O qué lindo es la presencia del Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios no puede ser de un lado. Hay gente que dice, voy para la iglesia cuando Dios sale a mi hijo. Voy para la iglesia cuando Dios salve a mi esposo. Voy para la iglesia cuando Dios haga esto de aquello. ¡Tú no manipulas a Dios! ¡Dios hace lo que Él quiere! ¡Aleluya! yo lo que te digo es que escapes por tu vida porque en el día del juicio de la salvación Dios, amén, le va a pedir cuentas a cada uno según haya sido su obra y cada cual dará cuenta al Señor entonces dice ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención hay muchos que no prestan atención por eso siempre están cometiendo errores pues tú le dices, pero el Señor te dijo esto ay yo no me acuerdo que fue lo que el Señor me dijo oh gloria, aleluya ustedes se han dado cuenta de eso que le profetizan a lo oído y te dice un montón de cosas el Señor y tú le dices, y que te dijo el Señor ay yo no sé presta atención a sus palabras recuerda lo que el Señor un día atrás te dijo oh voy a hacer de ti una nación grande oh te voy a llevar a las confines de la tierra te voy a levantar como un hombre de unción una mujer de unción y has olvidado las palabras presta atención a lo que Dios te está hablando presta atención no pide las palabras al suelo no eches las palabras de Dios al zapatón porque en aquel día no podemos decir Señor fue por ignorancia no me acuerdo Señor entonces ahí el Señor va a sacar la grabadora y va a sacar el CD y va a sacar la pantalla tal día, tal día a tal hora, tal año en tanto segunda yo traté contigo y tú no oíste mis palabras tú no oíste mis palabras porque no lo que necesito es oír porque hay muchos que oren lo que les conviene hay muchos que quieren escuchar lo que les gusta hay muchos que quieren escuchar que te procedicen bien hay muchos que quieren escuchar yo te voy a dar un carro hay muchos que les gusta gloria al Señor te voy a llevar a las naciones pero cuando Dios te dice prepara tu casa que ciertamente morirá gloria a Dios ahí dice el no, eso es del diablo habló en la emoción, habló en la carne presta atención a las palabras del Señor Dios no quiere que te pierda hay peligro para ti, dice Dios oh el enemigo tiene un plan para con tu vida y él quiere que tú te pierdas y escapa, 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 escapa como la acera gloria al Señor presta atención a las palabras que Jehová te está hablando mi alma adora su nombre Jehová oh que lindo Jesús hay un dicho por ahí que se usa mucho en la entera poderoso el que coge consejo no llega a bien gloria al Señor cuando tú escuchas porque hay muchos que son sabios en su opinión y son más tercos que una mula a mí no me vengas a hablar que yo sé más que tú a mí no me vengas a hablar porque yo soy el instituido a mí no me vengas a hablar porque yo estudié en el instituto misma y que si Dios me da una palabra para ti te la voy a decir si Dios me dice que te diga esto te lo voy a hablar escucha la voz de Dios Dios puede utilizar un niño puede utilizar hasta el perro mira Dios dale la facultad del momento de hablar y te va a hablar porque no hay más nadie al lado y Dios le va a dar la facultad al perro para hablarte y te va a hablar no tire las palabras de Dios al suelo presta atención es mejor prestar atención que la grosura de los muchos carneros porque como el pecado de eliminación es la rebelión y como oídos e idolatría la obstinación del corazón por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová Él también te ha desechado para que no seas rey hay muchos que dicen y piensan Dios no desecha pues sí Dios desecha Dios desecha y que triste gloria al Señor cuando el hombre es desechado por Dios y dice la Biblia también la historia que gloria al Señor de este hombre que fue desechado no sé si es el mismo gloria a Jesús a mí que dijo no me hable más del asunto ya no llores más nada por él ya yo lo deseché las lágrimas de nosotros nos van a mover a Dios cuando Dios dice cuando Dios dice no voy a tratar más con él ya me cansé no el falado fíjense sigo con gente que me calme gloria al Señor Dios dice ya ya se terminó mi misericordia pero todavía hay tiempo para ti gloria a Jesús todavía Dios no te ha desechado alcanza la salvación todavía Dios no te ha dicho que no quiere tratar contigo aprovecha el tiempo porque es el tiempo de salvación gloria a Jesús aleluya entonces Saúl reconoce que pecó gloria a Jesús que le falló al Señor y dice yo he quebrantado los mandamientos de Jehová porque temía al pueblo hay muchos que se dejan llevar por el pueblo alabado, alabado Dios cuando Dios te diga algo a ti no consultes con más nadie porque Dios te lo habló a ti porque entonces tú vas a escuchar más el consejo de los hombres o el consejo de Dios si Dios te dice no te junte con fulana ay lo bendito porque es que él es el que el dandy él es el el cheche Dios te dice que no te junte no te junte no te quiero aquí no te quiero aquí despréndete de esa gente cambia de canal cambia de sintonía aleluya y conéctate con el cielo sin embargo Saúl dijo yo tenía al pueblo y consentí a la voz de ellos aquí no se puede consentir la voz de nadie puede supuestamente venir un profeta que Dios lo usa atestablemente y profetizar de algo que no va a correr a lo que Dios ya primeramente te habló aleluya cierre el oído y no lo escuche gloria a Jesús vemos la historia del profeta viejo era profeta gloria a Jesús el profeta joven Dios le habló Dios te habló enfócate en lo que Dios te habló me escucha no se me extraña y el profeta joven lo matito oye espérate que él es profeta igual que yo ahora hay que escucharlo escucho al profeta viejo y que pasó más adelante que ustedes saben que entonces verdaderamente vino el espíritu de Jehová sobre el profeta viejo y le dijo ¿por qué te fuiste del camino? ¿por qué no me deciste mis palabras? aleluya gloria y qué pasó que entonces vino ahí en una bestia y lo reboró y se lo movió pero esa no era la voluntad de Dios de que se lo ponieron un animal gloria Dios tenía planes más adelante a veces nosotros nos cortamos las alas con Dios porque desobedecemos a Él por eso es mejor la obediencia que los sacrificios no es que camine lo que rodilla Dios va de gloria poderoso claro que es parte de nuestro caminaje que tenemos que orar hay poder aleluya cuando yo tuve la bendición de ir a México porque yo me gané el viaje estudiantil la gracia de Dios la gloria es para Él que Dios me dio como uno dice aceite en el coco y me gané el viaje por ser brillante en la escuela tenía A en la superior y me gané el viaje para ir para México y la gente para ir a la iglesia caminaba largas millas de rodillas y tu te crees que eso expresionaba a Dios eso lo compra Dios tu le puedes prender el incienso todos los días Señor esto es para ti para que lo recibas allá y que Dios escucha eso Dios va a poder eso lo verdadero incienso que Dios escucha y que huele son tus oraciones las lágrimas que tú vas para que darte de Él ese es el verdadero un cuento que Dios va a mirar la intención de tu corazón no es lo que tú le presentes no es lo que tú le entregues entrega del corazón que es lo que Dios quiere de ti que linda es la presencia del Señor aleluya y esa gente llegaba mira hermano yo decía oye pero yo era una muchacha yo tenía como unos 17 años cuando me gradué de la superior la gente lo voy a dramatizar ángel no sé si me van a coger para que la gente vea la gente llegaba así caminando así de jovilla y yo decía que gente tonta con las rodillas botándole sangre con la gafetera pero para ellos ellos estaban quebrantándose Dios no quiere que tú quebrantes tu carne Dios lo que quiere es que tú quebrantes tu corazón oh que lindo es el Señor dice la Biblia y vuelve conmigo para que adore a Jehová ahí se dio de cuenta vuelve conmigo Samuel le dijo al profeta porque yo quiero adorar a Jehová hay que reconocer que nos equivocamos Saúl reconoció que se equivocó que hizo lo incorrecto hay que reconocer cuando nos alejamos de la presencia de Dios hay que reconocer cuando necesitamos presencia de Él hay que reconocer cuando nuestro vida espiritual está en decadencia hay reconocer cuando vamos rumbo al precipicio hay que volvernos a Jehová volvámonos a Jehová porque Dios lo que quiere es que le entreguemos a Él el corazón que vivamos su obediencia Dios quiere us to always obey Him and He tells you don't go there don't go we must respect Him what He tells us so not to fail and have to victory if we move without the 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 fail to to we're going to reach the victory if not we're going to lose vamos a perder vamos a ser avergonzados y después no se va a reír de ti la gente hay quienes el diablo lo usa para reírse de ti pero el primero que se va a reír de ti va a ser el enemigo de las almas va a decir que bueno yo sabía que volvía para atrás yo sabía que venía para atrás porque este me extraña todavía extraña la droga que yo le suplía todavía extraña el licor que yo le daba todavía extraña el cigarrillo todavía extraña la prostitución aleluya por eso hay gente que no son constantes son todas las horas del mar porque tienes un pie con Dios y un pie con el diablo decidete ya por tu vida Dios quiere que le obedezca obedecele a Dios que linda es la presencia de Dios lo importante es que reconozcamos tengamos un corazón humilde y sencillo dice la Biblia que Dios no desprecia un corazón constrito y humillado cuando reconocemos y le decimos Señor he pecado contra el cielo y contra ti oh no soy digno de ser llamado tu hijo te he volvido a fallar me he volvido a apartar de tu presencia perdóname Señor levántate y hazme como uno de tus jornaderos aleluya pero tienes que decirle Señor levántame transformame oh ante mí lo que tú quieres yo quiero merecerte aleluya que triste sería que usted se pierda o yo me pierda y que usted vaya al infierno y el Señor te envíe te presenta una pantalla y ahí el Señor te diga estos eran los planes que yo tenía contigo yo quería llevarte yo quería llevarte a las naciones yo quería utilizarte sanando enfermo libertando cautivo sacando almas de la cárcel yo quería usarte aleluya pero te dejaste engañar oh mis palabras no pueden ser cambiadas oh yo tengo que cumplir porque mi padre lo ha decretado este es tu lugar oh me da lástima que estés en este lugar pero yo tenía planes contigo por eso yo te digo ahora escapa por tu guila Dios quiere un plan Dios quiere un plan contigo Dios quiere un plan contigo Dios quiere un plan contigo renuncia renuncia a tu pasada manera de vivir renuncia a eso cada cual tendrá su batalla de donde Dios los rescató a mí hasta los brujos me salen de los sueños José que me persiga la bujería hasta en los sueños porque yo salí de ahí si tu debilidad fueron las mujeres te van a salir te van a salir hasta en bandeja de oro te van a pedir no tienes ni que pedir la van a estar en pasarela de gratis te hago el servicio de gratis si tu debilidad fue el cigarrillo o el alcohol no puedes tienes que salir de esos lugares corta con la gente que te puede hacer caer influenciado por el enemigo corta con ellos cambia de vida despido enciérrate en tu casa métete a buscar a Dios nútrete en la palabra para que no estés fuerte y puedas salir a la sociedad porque el enemigo anda como león rubiente buscando quien devorar así que en esta tarde gloria a Cristo sabemos amén que la palabra del Señor ha tocado nuestros corazones gloria a Cristo amén le encarezco verdad de parte del Señor siga obedeciéndole a él amén obedezcale lo mejor que pueda no le pase por encima al jefe no le pase por encima al jefe si el jefe te dice no usted diga ok no voy si este del ok tú te mueves pero si este dice no no lo hagas porque atente a las consecuencias después nos diga Señor socórreme pero que el Señor te va a decir pero que él te mandó si yo te dije que no fuera si yo te dije que no fuera porque tú tú me brincaste por encima tú estás petado como los nenes chiquitos ay papá ay te picaron las hormigas porque yo te dije que los nenes tienen ese hormiguero si te metes a buscar el problema vas a recibir el fuerte entonces nuestro papá no va a soltar porque el hijo que Dios ama él lo disciplina él lo castiga y dice la Biblia gloria al Señor que Dios no va a pasar fuerte y duras cosas caer en las manos de un Dios vivo y de poder así que sabemos que no somos perfectos estamos luchando con esta carne mala todos los días esta carne lo que this flesh only one flesh esta carne quiere arme placeres gustos ¿ah? con el fuerte los chorales en verano y con el fuerte bien pimpián y mucha cosa ¿ah? empoderado con el pecho a mostrar los músculos ¿ah? a mostrar los músculos los bíceps los chores no vamos a someter esta carne y llevarla al espíritu Pablo dijo yo de manera corro no como a la aventura peleo y sigo corriendo para alcanzar el premio voy a seguir alcanzando enfocando en God enfócate no permita que nadie te venga a sacar de camino va a haber gente que te van a criticar va a haber gente que te va a decir tú estás all fashion yo estaba ya una jovencita 17 años para 18 yo dejé todo en mi plena juventud porque cuando estaba más joven yo era good looking good looking y el diablo le pudo haber dicho oye tú te ves más linda con el maquillaje con más el hazlash y todas esas cosas y los blush y los lip y el diablo me hablaba y el diablo te dice que quede rojo porque el diablo es puerto el diablo sabe pero es mejor obedecer a Dios obedecer a él y vamos a tener la victoria y cuál es nuestra victoria la vida eterna de qué le va el hombre que cambiara todo el mundo y al fin permiere su alma esta carne se la va a llevar en polvo se la va a comer los musanos pero lo que está por dentro de ti es lo que va para la vida eterna o para la perdición eterna aprovecha el tiempo ahora que todavía Dios que está llamando merece en la vida aleluya porque la gente no puede porque la gente no puede porque la gente no puede servirle a Cristo si servirle a Cristo es vida servirle a Cristo es paz servirle a Cristo es lo mejor que usted se acueste tranquilo en paz señor mi alma que anhela mi alma que desea oh señor yo soy tuyo tú eres mío oh señor gracias porque yo no estoy en esa vagabundería gracias señor porque yo no estoy embajado en el pecado gracias señor porque yo no tengo que esconderme de la justicia porque tú me rescapaste aleluya aleluya gloria a Cristo como dice la Biblia huye limpio sin que nadie lo persiga ¿por qué? porque el pecado el pecado te hace ver o sentir que estás sucio pero vuelve 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 y ovejita vuelve aleluya ¿cuál está ese hino era? ¿es la vagabundería? no, si ¿tienes algo ahí? porque está en ahí ¿para qué? si hay alguno que está ahí descarriado gloria al Señor que está debilitado gloria a Cristo ven a Cristo nuevamente ando buscando mi oveja mi oveja perdida ando buscando mi oveja dice el Señor ando buscando mi oveja ¿por qué está? mi oveja perdida ando buscando mi oveja dice el Señor oveja vuelve aleluya vuelve a tu Señor vuelve ovejita vuelve y llora de tu pasión oveja vuelve al baño vuelve a tu Señor vuelve y llora y llora el nuevo pastor oveja 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 ovejita vuelve a mi vuelve a mi vuelve a mi vuelve a mi y llora el nuevo pastor oveja 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 ovejita vuelve a mi vuelve a mi vuelve a mi vuelve a mi por tu espacio aleluya aleluya no hay nada más que decir así que como dicen por ahí la bola está en tu cancha you take it or you live you take it or you live así que toma la vida para que vivas después no digas que nunca me dijeron nada reten las palabras hay gente que espera llegar a la cárcel para entonces decir wow necesito ir para la iglesia y ahí hacen tantas promisas como en los días de despedida de año señor te prometo que voy a ser el mejor creyente el año que viene promesas y promesas y promesas y promesas y promesas no le cumplimos al señor dice la biblia que cuando a dios hagas promesas no tardes en cumplirlas porque dios se complace con los insensatos o sea que dios no se hace chiboloco el sabe lo que tu me dijiste llega a punta tal día me prometieron esto gloria al señor así que dios le bendiga en esta tarde si hay algún hermano todavía que necesita adoración los amigos que nos están viendo también pueden dejar su petición gloria a cristo así que este mensaje amén es para cada uno de nosotros que lindo dios gloria a cristo amén vamos a estar de pies porque yo sé que la palabra del señor nunca torna atrás vacía vacía